Así están los operativos aquí en el desvío de San Marcos Ocotepeque, pues vemos un buen grupo de elementos donde están llevando el control de lo que son el transporte, más que todo la gente que va como turista, que va viajando para diferentes sectores de lo que es la calle internacional. O sea, la calle que en este momento es uno de los operativos que ha creado tanto el Ministerio de Seguridad como en este tipo de operativos también hay muchas personas que están colaborando con lo que es el sistema vial. Dentro de ello, pues más que todo el trabajo que está haciendo la policía de tránsito en este sector. Bien, este operativo de verano 2012, un operativo verano seguro, es así clase Mondragón hoy en el desvío de San Marcos Ocotepeque. Así estamos, lo que estamos tratando es que sea un verano seguro para todos los veraniantes, ya que estamos tratando de controlar los vehículos que van en exceso de pasajeros, conductores que puedan andar ebrios, todas las personas tratamos de controlarlas para que si sale de su casa, pues regrese seguro. ¿Cuáles son las recomendaciones que en este momento están brindando ustedes a los pasajeros, tanto los pasajeros como los conductores? Bueno, a los conductores más que todo se les recomienda de que si va a transportar personas, pues tiene que llevar este barandas, el vehículo, para que el pasajero vaya seguro y no vaya a tener un percance, ¿verdad?, en lo que es esta Semana Santa. Aparte de eso, aparte de la policía de tránsito, ¿qué otros miembros están acompañando este tipo de operativos? Bueno, el operativo está combinado lo que es con la policía preventiva, ¿verdad?, para darnos apoyo, revisar vehículos, ¿verdad?, y más que todo en los conductores que pueden andar ebrios, ¿verdad?, es que eso es lo que se busca, de que tengamos una semana sin accidentes, hasta el momento pues no hemos tenido ningún percance y esperamos culminar esta Semana Santa sin problemas. Licencia, ¿te comisadas en este operativo? Más que todo lo que estamos haciendo solo es controlando, tratando de concientizar al conductor, ¿verdad?, no estamos sancionando conductores, sino que estamos tratando de darle, pues, consejos, más que todo, ¿verdad?, que si salen de sus casas, pues, dejen sus casas seguras, ¿verdad?, para que ellos regresen sin ningún problema y no le hayan saqueado su vivienda, ¿verdad?, porque más que todo para esta semana, lo que la gente se apresta para el robo de viviendas, para saquear casas, pues. Entonces, estamos tratando de aconsejar a los conductores o a las personas que salen así a los balnearios, ¿verdad?, que dejen seguras sus viviendas para que no tengan problemas al momento de regresar. Muchas gracias, clase de Mondragón, esta tarde acá en este operativo Verano Seguro 2012 en el Valle de Sensente.